Hola amigas y amigos, bienvenidos al taller de elaboración de material didáctico con enfoque inclusivo o grabado verde con Carla García. Hoy veremos estampado de sello en tela. Los materiales que vamos a necesitar son sello de fotopolímero, sello de caucho o gilograbado o linograbado, playera que ya esté usada o reciclada, tinta Caltex, es tinta textil, rodillo de caucho, plancha casera, vidrio, papel satinado y una tarjeta de plástico usada. Primero, por dentro de la playera metemos el papel satinado encima de un papel cable o un cartón liso para proteger la tela de la tinta y de la plancha y acomodamos la playera que no tenga arrugas donde imprimiremos. Luego colocamos un poco de tinta en el vidrio o acetato y revolvemos la tinta para ver que no haya grumos ni basuras. No revolvemos tanto como si debe hacerse con la tinta offset ya que esta es muy espesa y la Caltex no. Ahora entintamos el rodillo uniformemente. Esta vez debe tener más tinta que lo usual, o sea más de cuando imprimimos en papel, ya que la tela absorbe más tinta, así que esta vez sí debe sonar un poco chiclosa la tinta al pasarle el rodillo. ¡Gracias! 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 Ahora, lo estampamos. Y hacemos presión. ¿Y esto? Antes de curar la estampa, vamos a seguir estampando. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, entintamos el rodillo uniformemente. Esta vez debe tener más tinta que lo usual, o sea, más de cuando imprimimos en papel, ya que la tela absorbe más tinta. Así que esta vez, sí debe sonar un poco chiclosa la tinta al pasarle el rodillo. Ahora sí, entintamos el sello con el rodillo de manera uniforme. Luego volvemos a entintar el rodillo uniformemente y le damos otra pasada a la imagen grabada, que se vea que carga tinta el sello. El sello como... Pues sí, es una placa 3, entonces pues así la entiendamos, si no tiene un puño. Inmediatamente estampamos el sello en la tela y repetimos el proceso en la zona donde tenga dentro de la playera el papel satinado y el papel cable debajo. Vamos imprimiendo por zonas, si es que no contamos con dos papeles satinados del tamaño de la prenda a estampar. Terminando de imprimir, vamos a curar o secar la impresión, colocando otro papel satinado por encima de nuestras impresiones, formando una suerte de sándwich, en donde en medio va la tela impresa y arriba y abajo de esta van los papeles satinados. Luego de esto, prendemos la plancha y dejamos que caliente para planchar la imagen por encima del papel. Cuando ya se haya calentado, planchar de 5 a 20 segundos, ya que si nos pasamos de tiempo, la tela se torna un poco amarillenta y la imagen se puede desprender un poco. Sabemos que ya está seca la tinta, bueno que ya está fija la imagen, cuando no nos manchamos los dedos vamos a poner un dedo y no nos ensuciamos. Ya quedó lista la estampa. Lista ya una zona de la playera, repetimos el proceso con otras zonas de esta, no sin antes recordar mover los papeles a la parte a estampar y visualizando que imágenes están frescas o no curadas con la plancha para no tocarlas. Lista ya estábre y visualizando que tipo de pesimasaras. Y ya está lista la playera estampada con sello Les agradezco mucho a todos por este año Ya que han sido parte fundamental del taller Les deseo muy felices fiestas Y nos vemos el próximo año Chao